Hola, hola, feliz noche de jueves para todos ustedes y bienvenidos una vez más a la mejor información del mundo de la cultura y del entretenimiento aquí en nuestros planes de escape. Nosotros nos vinimos a disfrutar del segundo día de la Filbo. Recuerden que esta fiesta literaria se podrá vivir hasta el próximo 2 de mayo. Hoy los estamos saludando desde el Jardín de Saberes, pero minutos antes conocimos los ganadores del Premio Nacional de Poesía. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos contaron. La décima entrega del Premio Nacional de Poesía, Obra Inédita 2024, se tomó la Filbo. La tertulia literaria de Gloria Luz Gutiérrez y Federico Díaz Granados entregaron los reconocimientos. Estoy realmente sorprendida y muy contenta porque en esta décima versión logramos llegar a sitios recónditos. Llegamos a Valledupar, a Quibdó, tuvimos participación de muchos sitios de Colombia. Y también logramos convocatoria de colombianos mayores de 18 que vivían en el exterior. Recibimos trabajos de Canadá, de México, de Barcelona. Y esto no había sucedido y me estoy muy emocionada porque lo que queremos es eso, atravesar estas fronteras y descubrir toda esa vena poética que está en todas partes. Para Alejandro Sánchez y Julia Sáenz, ganadores de este importante premio, es un sueño hecho realidad. Es una sorpresa pero también es un reconocimiento al trabajo, a la escritura cotidiana, a las oportunidades que me han dado para formarme en este campo de las letras. Es como el primer premio que me gano en escritura, entonces siento que es muy importante y que me va a dar como mucho empuje para seguir porque es como un trabajo que puede ser muy solitario a veces y que uno está como escribiendo un poco para el vacío y como enviando cosas, enviando cosas. Entonces esto es un impulso muy grande. La convocatoria para la edición número 11 ya está abierta y todos los mayores de 18 años que no hayan publicado un libro pueden participar.